Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Desde Fallbrook, desde Riverside, California. Máshaya, familia. Hola, ña. Celebrar. Ashcajón. Y Juntzaló, Culaltila. Baico, Cono, Sonoma. Ahí estamos. Seguimos, maestros. Seguimos con más piezas entonces para complacer a la familia. Bien, ahí estamos entonces para complacer a la familia, para complacer a los invitados. Seguimos disfrutando para esta ocasión. ¿Y qué les parece si vamos bailando con Noches de Recuerdo? Vamos, maestros. Vamos, maestros. Vamos, maestros. Felices. Felices. Señor Francisca, felicidades para la familia. Y corta de la fiesta. Goza de la fiesta. Que es única que tiene aquí. Un recuerdo que será inalteable. Venga, venga, venga. ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde están los amigos? Ven a servicio. ¡Venga! ¡Venga! Y eso se baila aquí, mi amigo Seguro. ¡Venga! Música 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 Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Bien, de esa manera vamos a presentar el pastel. Sonora G.C. La Internacional. Sonora G.C. 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 ¡Gracias! 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 desde el más grande hasta el más chico si se pudiera fotografías bien el mayor costo de lo mayor cojano con fondo por favor hay que fondo más hay es que ni vial y por favor tachis que el ayoko por favor ¡Gracias! Un día especial, como todos lo podemos ver Cumpliste tus quince años, muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar, bailar, ya tu primer paz Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Muy buena suerte, porque la vida es tan difícil de tardar Te deseamos la dicha siempre Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas Recibiendo en tu sien unas blancas margaritas Quedan atrás tus piñatas y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy En una linda mujercita Donde el botón del capullo florece Para dar cabida a otra etapa más difícil La adolescencia que encontrarás en tu vida Hoy, reunidos con la sociedad Hacemos un brindis Por tu mayor felicidad Quinceañera, quinceañera Quinceañera Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Hay más para las fotografías del recuerdo ¿Dónde está una, dónde está la, dónde está la familia? ¿Dónde está la familia para las fotografías del recuerdo? Y poco a poco se muere la niña Comienza la aventura de la vida La, 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 la Ahora Me enciende todo el sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me encanta el corazón de cristalera Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, que se vea la piel que no dormía Y poco a poco se mueve la guía Y empieza la aventura de la vida Y empieza la aventura Ahora, me siento como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y cambia el corazón de quinceañera Quinceañera Por favor, 8 de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, te invito a bailar Muñequita ¡Suscríbete al canal! 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 De mejor, vamos por pie estando canto, este vals del amor. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé. ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, la sierra en la tercera vida es mía. Y poco a poco se muere la niña. Que empieza la aventura de la vida. Ahora, la sierra en la tercera vida es mía. Ahí estamos entonces. Yo no sé. Voy a necesitar catorce señoritas. Catorce señoritas, por favor, que pasen. Que pasen las señoritas, por favor, catorce señoritas. Necesito catorce señoritas. Catorce señoritas, por favor, que pasen las señoritas. Y poco a poco se muere la niña. Catorce señoritas. Catorce señoritas, necesitamos catorce señoritas. Muy bien, ahí viene, ahí viene Necesitamos más Necesitamos más Faltan tres Bien Necesitamos tres señoritas más Tres señoritas Necesitamos tres señoritas Tres señoritas Pasen acá por favor Pasen por acá Bien Vamos a unirnos a la par de nuestra quinceañera Muy bien, ahí cabal Siete, ¿verdad? Una señorita más Ahí estamos Muy bien Cuartan los aplausos para todas las señoritas presentes Bien Qué hermoso ramillete de rosas de flores Bueno, principalmente empezando por nuestra quinceañera Bien En esta oportunidad vamos a cantar las mañanitas Y Fusca Galentila, copiten con mañanitas Paísco quinceañera Todas las que están presente Familia, por favor, podemos ponernos de pie para cantar las mañanitas Para cantarle las mañanitas a nuestra quinceañera Con la ayuda de los maestros de la marimba Vamos a cantar entonces Las mañanitas en esta oportunidad Bien Os compiten con mañanitas Coma sonido Es que hay Os compiten con mañanitas Paisco quinceañera Y estos coluales con sonido Que acá pasó Os compiten Y estos Vergan el tira Muy bien Ahí estamos Os gachinos y nantes Juno con fuerte aplauso Coma sonido Fuerte los aplausos Que se oigan esas palmas para nuestra quinceañera Muchísimas gracias Ahí estamos entonces Maestros Fuerte los aplausos Cantando así Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo Cantaron los ruiseñores Música La vella amaneciente Yanga la luz Yanga la luz Libertate de mi iombra Y la vella amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostad y tardad Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con casillas y flores Hoy te vengo a saludar Con casillas y flores Hoy te vengo a cantar Y darte los aplausos Y darte los aplausos Muchas felicidades Estrellita Ahora sí vamos a ir con los deseos Tres deseos Tres deseos Ya sabe verdad Ya sabrá sus deseos Muy bien Vamos a dejar el espacio Para el primer deseo Por favor Fuerte los aplausos Para el primer deseo Señoras y señores Y nos vamos con el segundo deseo Nos vamos con el segundo deseo Venga los aplausos Venga los aplausos Para el segundo deseo Y por último y tercer deseo Y por último y tercer deseo El espacio Fuerte los aplausos Que Dios le conceda Todos los deseos Que ella pidió En ese momento Bien Ahora vamos a ir entonces Con el conteo ¿Saben cómo lo vamos a hacer? ¿Saben cómo vamos a hacer el conteo? Bien Con la ayuda de los maestros Por favor Listos con las porras Y vamos a contar la edad De nuestra quinceañera ¿A qué número vamos a llegar? ¿Y cómo estamos por acá? ¿A qué número vamos a llegar? ¿No se oye? ¿Otra vez? Ahí estamos Vamos a llegar al número quince Bien A la cuenta de tres Vamos a contar entonces Vamos a principiar por acá Ahí estamos ¿Listas? ¿Preparadas? Bueno Máscojúne Ah, catorce señoritas Con chichetium Porque hay Con número quince Entonces Ellas son las que se van a encargar Es decir El número de cada uno Y también Con el apoyo De todos nosotros Los presentes Muy bien Ahí estamos entonces A la cuenta de tres Voy a principiar por acá A la una A las dos Y a las Tres Número Uno Número Número Dos 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 Número Tres Número Cuatro Número Cinco Número Seis Número Seis Número Número Ocho Número Nueve Número Número Diez Número Número Y nos vamos con el número Doce Número Trece Número Catorce Y Número Diez Muerte los aplausos Muerte los aplausos Señoras y señores Muchas felicidades Por los quince años Quince primaveras Ahora vamos con la Mordida 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 Bien Dele Mordida Mordida Muerte los aplausos Señores Vengan esas palmas Muchas felicidades Y ahora va a realizar La cortada de su pastel Señoritas Muchísimas gracias Por la participación De cada uno de ustedes Gracias Vamos a realizar entonces La cortada del pastel Con la ayuda Con la ayuda de su señora Madre Señor Francisca Pase por acá Entonces En este momento Va a pasar Y cortar El pedazo De pastel Bueno Llegando a los quince años ¿Qué es lo que hacemos Nosotros? A los quince Ya podemos cocinar ¿Sí o no? ¿Falso o cierto? A los quince años Ya podemos cocinar Bien Así que en este momento Entonces Vamos a observar Cómo es que Ella va a cortar Una rebanada de pastel Y lo va a disfrutar Deleitar En este momento Una rebanada de pastel Señor Pueden mostrar con todos los invitados La rebanada de pastel Que se va a comer Nuestra quinceañera Corte los aplausos Por favor Y bueno pues Como toda una madre Que es lo que hace Desde el principio Desde que el bebé Está en el vientre Se trata de alimentarse ¿Verdad? Alimentarse Vitaminarse Nace Nace el bebé Nace la bebé También se alimenta Y en esta ocasión Durante quince años Desde el año dos mil Nueve Hasta el año dos mil veinticuatro Ella ha estado encargado De brindarle alimento Brindarle lo que usted necesita Y en esta oportunidad Va a tener la dicha también De Servirle su pedazo De pastel A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las Tres Fuerte los aplausos Muchas felicidades Muchas felicidades a las dos Ahora pasen a su lugar Y disfruten De gusten Y deleiten Un pedazo De pastel Voy a dejar el espacio Aquí con la señora Con la señora Francisca Y va a dirigirse Con todos nosotros Muy buenas tardes Público Familiares A mis padres Hermanos A mis padres Vecinos Amigos Compañeros Maestros Pacientes Todo el público Que nos Acompaña Esta tarde Por celebrar Los quince años De Mi hija Estrellita En primer lugar Agradezco a Dios A mis padres A mis hermanos Por todo el apoyo Que ha colaborado Conmigo Desde el momento Desde que mi nena Era bebé Hasta donde estamos Gracias A todos Por su presencia Por estar conmigo Participando Festejando este día Con mucha alegría Y agradezco A cada uno De ustedes Espero que Comparten conmigo Este pedazo De pastel Que les damos Con todo corazón Espero que la pasen Muy bien A todo el público Presente Y todos los medios De comunicación Bendiciones Para cada uno De ustedes Y al conjunto Marimústico Que nos acompaña Esta tarde Feliz tarde Para todos Y siéntense En casa Gracias Feliz tarde Ahorita los aplausos Vengan los aplausos Para la señora Francisca Y para su hija Ahora sí Todos entonces Vamos a degustar Vamos a deleitar Un pedazo De pastel De pastelería Jacqueline Familiares Por favor Pueden apoyarnos Con repartir el pastel Para todos los invitados Y maestros Vamos con el canto Del pastel Queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Los pequeños aquí Feliz cumpleaños A la familia salvador De la comunidad De que Ahí estamos A bailar Se ha dicho Entonces Con la melodía Lágrimas De sonora Azul Cana Nos conozco Más anil Por favor Vamos a marcha El chitoji Porque chichal y chico Son más hasta Las seis de la tarde La han dejado Compartir Junco Lobe Maestros El chitoji 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 Bien, seguimos, seguimos, muchas gracias Amicales, amigos, vecinos, invitados Y se hacen, como pensamos en bailar En disfrutar con la familia Por supuesto, se llevan a nuestros recuerdos Desde convenciones que ellos han pisado Hasta Riverside y Polo de Lido ¡Aplausos! Música 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 Bien, bien, bien. Seguimos disfrutando. Seguimos disfrutando. Seguimos bailando. Seguimos gozando en esta maravillosa tarde. Por supuesto, un 8 de julio en el año 2024. En honor a nuestra quinceañera estrella Montserrat. Muchas felicidades. Seguimos disfrutando. ¿Y qué les parece si vamos bailando? Si vamos bailando una pieza. Si vamos bailando un son antiguo. Por supuesto, con saxofón. ¿Qué les parece? Así que vamos bailando. Vamos disfrutando entonces. Busquen pareja. Y si no hay con quien también se puede bailar solitos. Maestros. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. quinceañera, para Estrellita, muchas felicidades allá señor Francisca, a toda la familia presente, muchas felicidades, sigamos disfrutando de las piezas, de las teclas morenas, por supuesto, son sones que hacen palpitar corazones, sones que hacen bailar, sones que hacen gozar, y también hay sones que hacen llorar, por supuesto, seguimos disfrutando en esa maravillosa tarde, entonces, juntamente con la marimba sonora GC, para todos los invitados, muchísimas gracias, igual Dios, únicamente tenemos horas nada más, únicamente tenemos tres horas y media, tres horas y media de fiesta, así que, disfrutar, disfrutar, mientras mientras hay cojinal, mientras porque hay igual en cualquier momento entonces mientras disfrutar, maestros, seguimos con más melodías, 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 ¡Gracias! 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 Goibú y Riverside California ¡Es noMS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 Póntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Cho Todos la conocen con el apodo de Cho Son moridos diciendo no se pasan con él Se han ido a los bailes y se compran a botes Se han ido a los bailes y se compran a botes Se han acalabado con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Vamos, vamos, chona, nadie te puede igualar Vamos, vamos, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, la gente le grita No hay otra chona, no hay que abrir Y la chona se mueve, a lo que le toque El baile de todo, lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Vamos, vamos, chona, nadie te puede igualar Vamos, vamos, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la gente le grita, no hay otra chona No hay otra chona, no hay que abrir Y la chona se mueve, a lo que le toque El baile de todo, lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y la chona se mueve, a lo que tiene es otro Y con ritmo y saborcito Y con ritmo y saborcito Y seguimos, seguimos Y la siga disfrutando ¿Qué les parece eso, Isel? ¿Qué? ¡Muah! 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 Y con comodidad nos tiramos al pasar Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas como las tardes detenidos Hay cosas maravillosas como las tardes detenidos Hay cosas maravillosas como las tardes detenidos Y con comodidad nos tiramos al pasar Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Como toda muy tarde nos tiramos al pasar Y con comodidad nos tiramos al pasar Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas como las tardes detenidos Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas como las tardes detenidos La hierba se movía, se movía, se movía 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 Seguimos, seguimos leotando con todos ustedes En la nueva generación para todos ustedes En las paredes así bailamos la veja ni un ve Un, dos, tres Música Novia de sacudo loco, 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 loco Música Epa, 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 epa Música 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 Vamos a tenerles esto El mix de Parime Sonora JST El mix de Lágrimas de el señor padre Que en paz desaprense Don Gaspar Cristóbal para todos ustedes Música 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 ¡Gracias! 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 las mujeres, todas las mujeres un abrazo 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 abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo